¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os voy a traer una recopilación de todos los productos de belleza que he ido gastando. Esta vez hay de todo. Hay productos que me han encantado, que ya forman parte de mi rutina diaria y que ya he repuesto. Otros que me han gustado mucho pero que de momento no voy a reponer. Y otros que no me han gustado nada porque son productos que no van conmigo. Así que os animo a que os quedéis un ratito conmigo. Vamos allá con las cosas de cabello. He terminado. Este champú. Digamos que este tipo de champús o este champú en particular, en este caso, los utilizo. Este la verdad es que lo gasté hace ya muchísimo tiempo pero lo tenía en el cajón de pendientes para enseñarlo en un vídeo como en el de hoy. Sí, se está viendo la luz. Vale. Y bueno, ¿sabéis que me encanta el champú de cebolla? Que lo combino con otro tipo de champú más hidratantes, más nutritivos para que las puntas no se me estropeen. Pero bueno, de vez en cuando pues también compramos otro tipo de champús pues por ir cambiando. Y uno de los que terminé hace ya tiempo en su día fue el BB7 de Pantene, el que lleva champú más serum. Este es el segundo bote que utilizamos. Sí que es cierto que no me lo deja como el champú de cebolla porque no sé que tiene el champú de cebolla que me deja el pelo como con más cuerpo y me aguanta limpio más días. Pero bueno, ese también está bien y no es caro. Pero de momento no tengo pensamiento de reponerlo porque me encanta el que estoy utilizando ahora que es el de cebolla. Y bueno, el champú siempre me gusta ir cambiando tanto de marca como de tipo porque... Bueno, siempre que se amola mi tipo de pelo. Porque si no, siento que el pelo como que se acostumbra y pierde toda la gracia. Así que me gusta ir siempre cambiando. Así que de momento este pues no lo repongo, pero no descarto que en su día pues vuelva a aparecer por mi baño. Y hablando de mascarilla, es una que he terminado, que me la mandaron hace ya muchísimo tiempo. Es esta de aquí de René Furterer. Nunca había escuchado esta marca, pero bueno, me la hicieron llegar y dije voy a probarla. Y así desde un primer impacto me gustó mucho. Huele muy bien, tiene un olor, un aroma como dulzón. Sí, como un aroma dulzón que a mí particularmente me gusta mucho para el cabello. La textura es una textura más bien espesa y amarillenta. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que cuando lo abrí dije, vale, ¿esto es una mascarilla para el pelo o un espoliante para la cara? Porque tiene granulitos. Como los granulitos de los espoliantes que utilizamos para la cara, pues igual, pero es un producto para el cabello. Y bueno, es una mascarilla a base de Carité, indicada para cabellos secos o muy secos. Es el tipo de mascarilla por las que yo siempre me inclino, porque yo tengo el pelo largo y siempre de medios a puntas, sobre todo en las puntas, pues me lo tengo que cuidar muchísimo porque mi pelo es muy fino y se me estropean salida. Las puntas se me abren, se me resecan mucho en comparación con la parte de arriba y como no me lo quiero cortar, pues necesito mascarillas que sean bien potentes y que me cuiden realmente el pelo. Sin embargo, a largo plazo siento que no me hace mucho efecto, por lo menos tengo dos favoritas que es la gold de tal y en general las mascarillas de Icon que siento que además de en el mismo momento de que me lo suavizan, me facilitan el desenredado y todo eso, siento que a largo plazo me restauran el pelo. O sea, las puntas con esas mascarillas prácticamente no me las tengo que cortar porque me repara el cabello además. Entonces, si tuviera que volver a repetir con esta, yo creo que no lo haría, me iría directamente a la gold de tal o a las de Icon que me encantan. Sin embargo, me ha gustado probarla porque bueno, es una marca que no conocía de nada y siempre me gusta ir conociendo marcas y cosas nuevas. Volveré a probar otra mascarilla de otra marca aparte de mis favoritas, pero por lo menos sé que siempre tengo ahí esas dos que nunca me fallan. Y luego para el tema de acabado, he terminado, no al mismo tiempo, pero bueno, voy acumulando en el cajón y ahora ya saben juntas. He terminado estos dos serum, para las que no lo sepáis porque muchas veces, sobre todo las chicas que soy de Sudamérica, siempre me decís, ¿qué es el serum? Se ve que allí lo llamáis por otro nombre. Pues bueno, el serum es como una especie de, generalmente suele ser un aceitito denso que sirve para aplicarlo en medios y puntas en el cabello, bien cuando está mojado o bien cuando está seco, para suavizarlo, cerrar las puntas, darle mucho brillo, suavidad y demás. Eso es el serum. Bien, pues yo he terminado estos dos. El de India de Icon, ya sabéis que esta marca me chifla, es un poquito cara, pero los productos son fantásticos. Y el Marrakech Oil de Marrakech. Este me lo hicieron llegar hace tiempo de una web, que creo que es de Alicante, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero os lo voy a poner en la cajita de información, porque sí que es cierto que la marca Icon se la ponéis en Google o en muchas peluquerías. Es muy fácil encontrarla, pero esta yo solamente la he visto en la web esta que os digo, así que por si os interesa os lo pongo en la cajita de información, por si queréis leer información sobre ella y demás. Y bueno, son dos serums que me han encantado muchísimo. Me lo aplico con el cabello mojado, recién lavado, para facilitarme el desenredado y es una pasada, o sea, lo facilita un mogollón. Y luego también me lo aplico siempre, no hay día que no pase sin aplicármelo con el pelo seco, después de habermelo peinado y tal, para texturizarlo un poco, para cerrar lo que es la parte de abajo del cabello, cerrar las puntas y que se quede todo, no el cabello tan abierto como cuando está recién peinado, sino para darle un poquito de forma y sobre todo para darle muchísimo brillo. Y el olor de ambos me encanta, es un aroma dulce que a mí particularmente pues me gusta mucho. El de Marrakech es aceite de argán y el de Icon, además de aceite de argán, tiene aceite de moringa, que lo que hace es que a largo plazo el cabello también te lo restaura. Terminamos ya con las cosas de cabello y vamos a pasar con las cosas del cuerpo. He terminado dos geles, estos dos de aquí. Este fue un regalo que me hizo mi hermana, es un gel de Roger & Gallet. Pon aquí que es una base lavante de origen vegetal sin jabón. El caso es que me gustó mucho, la verdad, hacía espumita y sobre todo el olor, yo en lo que me fijo sobre todo en geles, es que no me reseque la piel y que el olor sea agradable. Y este es un olor como muy fresquito, está muy bien. Lo que pasa es que los geles de Roger & Gallet son más caritos que un gel normal, así que esto fue un regalo, pero yo por mi parte no me lo compraría porque en un gel pues no me suelo gastar mucho dinero tampoco. Prefiero invertir después en una buena crema hidratante para después de la ducha. Al no ser que sea un gel que me chifle, que sea una experiencia súper sensorial cuando te estás duchando. ¿Cómo me pasa con este? Es el de fresa de Body Shop y es que me chifla, me encanta. Jolín, es que huele a fresa que es alucinante. No sé lo que cuesta la verdad porque me lo enviaron en una cajita de Navidad, pero es el típico gel que te lo guarda para ti, para que no lo use nadie más en la casa, sino para ti cuando te apetece darte una ducha así súper sensorial. Pues este es el gel. No es un gel que estaría renovando siempre, siempre, sino que recurriría a geles pues mucho más cotidianos. Pero este sí que lo repondría pues para ocasiones así que me apetece disfrutar del momento de la ducha y que me apetece después oler rico, pues siempre yo creo que recurriría a este porque es que me encanta. Y pasamos ahora a las cosas de rostro. Cuando termine, a pesar de que estoy utilizando el aceite de coco casero, pues también voy combinando, sobre todo cuando me voy de viaje o maquillo a alguien, pues he terminado esta... Creo que es el tamaño más pequeño o el segundo más pequeño. El bifásico, el desmaquillante de ojos bifásico de Sephora, el que sirve para desmaquillar también maquillaje waterproof. Y bueno, es un desmaquillante que cuando se me acaba y necesito uno comercial, pues es uno a los que recurro porque desmaquilla la verdad es que fabulosamente, no pica el ojo, no lo irrita y demás. Así que está muy bien tenerlo ahí. Lo siguiente que terminé en su día fue este tónico de la marca Naruko de árbol de té. Es un tónico más bien indicado para pieles grasas o incluso con tendencia acnéica por ese componente que lleva de árbol de té. Ya sabéis que este componente va genial para ese tipo de pieles porque ayuda a desinfectarlas, a secar esas imperfecciones, esos granitos, a mejorar la apariencia de ese tipo de pieles, ¿no? Para reequilibrarla. Pues yo en su día lo utilicé porque, bueno, tenía la piel un poquito más grasa y no mucho, pero bueno, lo quería probar a ver qué tal. Y me fue bien, tampoco quise abusar mucho de él porque mi piel no era extremadamente grasa, así que había días que cuando ya estaba utilizándolo muchos días seguidos sentía la piel como muy reseca y era porque el tónico pues no estaba indicado totalmente para mí. Pero es un tónico que guía genial para eso, para pieles que son grasas con tendencia acnéica. Y bueno, el olor es el característico del árbol de té. Es un olor potente y muy fresquito. Es que es el característico de este componente. Y en cuanto a maquillaje he terminado dos cositas. Hace tiempo terminé esta CC de Bioderm, la Skin Best. Menos mal que es una mini talla porque yo la verdad es que no me gustan nada personalmente las BB Cream, ni las CC Cream, ni las BB Cream, ni nada así. No sé, yo personalmente o me gusta ir sin maquillar, o sea, ligeramente algún granito así corregido y polvos y ya está. O si me aplico algún pringue tipo así como una base de maquillaje o algo así más fluido, me gusta trabajarlo bien. Con una BB, una CC, una BB, siento que, no sé, como que voy a medias, no confío en ellas, como que a lo largo del día pues voy a ir parcheada. Es que de momento es lo que, con lo que me he encontrado con los productos así que he probado. Y bueno, yo como tengo que estar probando de todo, pues he probado BB, he probado CCs. Y bueno, este producto lo cierto es que tenía muy buena cobertura, era fluido, pero tampoco era muy fluido, no lo sentí yo como muy fluido. Pero en la piel quedaba bien, quedaba bastante cubriente, dejaba la piel la verdad es que muy uniforme. Pero no confío yo en este tipo de productos, así que no son lo mío. Y para acabar, una base de maquillaje que me ha gustado muchísimo y que ya estoy deseando tener un huequecito por ahí de reponerla, es la Infalible Scoop de L'Oreal. Es una base de maquillaje que me sorprendió muchísimo en su día y que me ha encantado y que desde que la tengo la he estado utilizando, ha sido la base de maquillaje que he estado utilizando hasta ahora, porque ya os digo que me ha gustado muchísimo. Es una base de maquillaje que te deja la piel, que te tienes que acercar mucho para ver que realmente vas maquillada, porque deja la piel súper natural. Sin embargo, la deja muy uniforme, a pesar de que en el envase pone que la cobertura es baja, pero por lo menos a mí me ha resultado una cobertura media bastante buena y la he llevado súper cómoda. No he tenido la sensación de que llevaba la piel asfixiada. La verdad es que hasta ahora, en cuanto a bases de maquillaje low cost, esta se lleva la palma, porque ya os digo, me ha gustado muchísimo y ya es que estoy pensando en reponerla. Mi tono al que he estado utilizando ahora es el 02, el medio claro. No sé si ahora para verano me hará falta un tono más. Puede ser que sí, porque bueno, yo aunque no tomo el sol así tumbada como una gamba hacia arriba, no me gusta, me agobio. Pero bueno, en verano sé que me pongo morena, pues de estar en la calle y demás. Y yo creo que sí me va a hacer falta un tono más, porque ya cuando ya la estaba terminando, ya Rubén me empezaba a decir, vas un poquito blanca, ¿no? A pesar de que me ponía polvos bronceadores y todo eso. Así que no sé, quiero ver porque a veces en algunas marcas o dependiendo del producto hay mucho salto entre un número y otro, hay mucha diferencia de tono. Así que no sé, si cogerme un tono más dependiendo o cogerme el mismo y regular el tono con un regulador de tono, un cuentagotas, que los hay blancos o muy oscuros que sirven eso para regular el tono de las bases de maquillaje. Y eso, que me ha encantado. Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya gustado pasar un ratito conmigo. Y como sé que me lo vais a preguntar, en los labios llevo el tono más clarito de la Richie Palette de L'Oréal, de la que son tonos rojos, pues llevo el más clarito, el que hay en la parte de arriba. Es precioso, es un rojo como claro así, es precioso para este verano, me ha encantado. Lo he estrenado hoy y me ha chiflado, o sea, me encanta. Muchos besitos y nos vemos en el vídeo del próximo miércoles. ¡Hasta luego!